hola hola amiguita hermosa cómo están el día de hoy espero se encuentran muy bien bien bienvenidas una vez más a su canal compras soy generis el día de hoy les comparto estas hermosuras de blusas que les van a encantar por supuesto son ideas muy muy bonitas de blusas para el uso diario por supuesto de las damitas que les encanta usar ya sea blusas con sus pantalones o short o este blusas con falda que queda muy bonita por cierto hay mucha variedad muchas ideas muy bonitas casual unas medias elegantes para ir pues no sirven la verdad no sirven para ir a comer no sirven para ir a comer y este y bueno así es la vida chicas hermosas en este con muchos muchas ideas de ropa de verdad que yo buscando por ejemplo aquí en estos vídeos en este canal de ropa de blusas más bien porque me enfoco más en blusas pero este veo muchísima variedad de verdad que la ropa es inmensa de ahora que súper 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 bastantes modelos ideas cosas así de pura ropa y uno no termina de admirar y de ver el tipo de tela el estampado como 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 de de cada país va por ejemplo de un país de otro país cada uno tiene su estilo su su moda este muy bonito por cierto todas a mí me encantan me encantan ver porque por ejemplo creo que son los índulos en los que usan los batones así lo que sí en israel algo así hay nos pero bien investigó este que me encanta como como se ponen sus sus estés de sus sus trapos así su suerte se cubren su carita y este cómo se llama y pone su vestido unos vestidos súper súper hermosos que a mí me encantan por cierto aunque también está patita pero me fascina su tipo de ropa igual este la ropa casuada la blusita manga manga larga o manga corta o de tirante también están muy muy bonita chicas así que mis chicas hermosas espero se encuentren muy bien de verdad que la vida a veces no te pega tan tan feo porque a veces te viene un trancazo tan feo de verdad que tan feo pero bueno diría mi esposo mientras a sea sea lo material y no sea salud todo está perfecto porque la verdad que este año no ha sido para nada para nada agradable para nosotros nada 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 pero este...Sé 수도 камaaa está PETA pero aquí estamos chicas aquí estamos la verdad es que este año ha sido súper súper pesado y se los juro porque yo ya quiero que pase el año ya quiero que salga este año que ella termine todo así porque desde que se nos rompió el carro, la casa, todo, 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 así como que dices, ya, 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 pero bueno, hay que seguir adelante, la verdad que estos videitos a veces me siguen para desahogarme porque platico, bueno yo siento que platico con ustedes porque yo sé que me escuchan más a, como se dice, más adelante cuando yo subo los videitos y este, bueno, lo que me quieren escuchar, obviamente, porque lo que no, le pueden bajar todo el volumen y nada más verlas solas, imagínense, eso es lo que pueden hacer, pero, pero yo me desahogo, ¿por qué? porque este, pues como edito mi video y hablo y hablo, pues me desahogo un rato porque, qué mal, ¿verdad? La vida está para desahogarse porque si uno carga todo eso por dentro, así como que pesado, de verdad que te sientes sumamente muy mal por todo lo que pasa, por ejemplo, desde que entró el año, que me desmonetizaron el canal, que si me rompió el carro, que si me enfermé, que si este, se rompió toda la, toda la, la casa de la, ¿cómo es? la luz de la casa, que se me volvió a romper el carro, este, que más, que mis hijos se quedan sin trabajo, que mi esposo no le paguen su quincena, ay no, 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 horrible, 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 dejo de trabajar, dejo de trabajar, una buena, una buena temporada, pero bueno, aquí vamos, fíjense que cuando uno confía en papá Dios, sé que se va a resolver todo, todo se resuelve, sé que son momentos que pasa uno, sé que se van a resolver, pero este, pero mientras se resuelven, mientras se resuelven, sí que cuesta chicas, cuesta, 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 porque te sientes, no sé, te sientes así como que ya chuchito, ya suéltame un poquito, por favor, pero bueno, confío en papá Dios que todo se va a resolver pronto, 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 chau, así es, chicas hermosas, se metieron a robar mi casa, si es cierto, todo eso, así que, bueno, de lo malo, lo bueno y lo que sigue, como dicen, ojalá y se me hiciera a ver, dar un video para que, para recuperarme un poquito, un poquito, solo esa es mi esperanza, porque trabajar, ahorita comenzaré nuevamente a trabajar, con lo que queda, y bueno, que se me haga ver en un video, y pues, Dios mío, sería una buena ayuda, pero bueno, chicas, así que, si le dan un like por aquí, a unos videitos, pues, me ayudan bastante, de verdad, bastante, a veces es bueno desahogarse llorando, porque yo me desahogo llorando, y siento que me desahogo muy, muy bien, porque cuando lloro me desahogo así, y si no, todo el día ando triste, chibi, así, entonces, prefiero llorar, aunque nada me vean mis hijos, aunque no vean mi esposo, que no vean nadie, pero yo prefiero llorar, para respirar, y seguir sonriendo, así que, este, es bueno llorar, es bueno sacar, pues, unas que otras, lairinillas, verdad chicas, para poder salir adelante, porque de verdad que está pesada la vida, diría mi hijo, bebé, mami, la vida es difícil, le digo, imagínate, y apenas, ni él trabaja, ni lo siente, nada más come, bebe, y a la cama, así que, dice que la vida es difícil, pero bueno, aquí seguimos.